Excelente martes, qué gusto acompañarlos durante esta jornada muy cálida, muy agradable para Monterrey. Hay que estar al pendiente de lo que nos espera a nivel del país. Por ahora, los cambios no son relevantes en el panorama. Vemos que se mantiene todavía el ambiente seco, muy seco en gran parte del territorio. Continúan precipitaciones en puntos del noroeste, así como lo es en Baja California, Sonora, Chihuahua. Pero esto destacando en el área norte de estos mismos estados. Les recuerdo, estas tormentas que siguen avanzando al suroeste de Estados Unidos favorecen a estas condiciones. Ya vemos en gran parte del territorio, seguimos bajo la influencia de un poderoso anticiclón, manteniéndose con escasas precipitaciones y también escasa nubosidad. Vámonos a esta noche, tenemos 21 grados, medio nublado, continúa siendo brumoso el ambiente, sin lluvia en el panorama. Y llega el día que ya le habíamos comentado muchísima atención. Por la mañana, 21 grados, todavía brumoso. Y vemos por la tarde, estaremos alcanzando la máxima de 40 grados, Monterrey. Si el día de hoy ya sintió caluroso la jornada, sobre todo por la tarde, recuerde, esta mitad de semana nos recibe con estas temperaturas de hasta 40 grados. Por la noche se concluye con 30 grados. Sigue siendo una noche calurosa para Monterrey, así que hay que tomar en consideración, hidrátase durante la jornada y sin lugar a duda, lleve ese protector solar durante el día de mañana, sobre todo si tiene actividades al aire libre. Nos vamos ahora a los siguientes días. Ya le recordábamos también, el día jueves aumentan las temperaturas, aunque son ligeramente, con una mínima de 22 grados, máxima de 41. Llega el viento y vemos el descenso en la temperatura durante este fin de semana. Nuevamente llegando, las temperaturas descienden, pero estamos hablando ya de una diferencia de 15 a 24 grados, así que se mantiene todavía muy agradable. El día sábado, 13,27 grados, despejado, soleado. Domingo y lunes retomamos esas temperaturas arriba de los 30 grados, de 30 a 32 precisamente. Así que recuerde, no guarde esa ropa cómoda para los siguientes días que se mantiene el panorama. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente y esto cambia. Ya nos despedimos del mes de febrero y le damos a partir del día de mañana la bienvenida al mes de marzo. 7 de marzo, precisamente el martes a las 6.40 de la mañana, vamos a poder apreciar la primer fase lunar del mes, una luna llena. Así que recuerde, aquí le estaremos dando más detalles. Aparte de esto, algo que se apreció y en redes sociales se vuelve tendencia, este video, algo que parece flotar en el cielo de Playa del Carmen, a lo que muchos reaccionaron que podría ser una estrella o algún tipo de aeronave. Otras personas respondieron con videos desde otras viviendas, pero vamos a verlo por ahora. Así es, esto fue desde Holbox, donde se ve aún más claro una nube que avanza con una luz. Con esto nos despedimos, nos vemos en un momento más.